Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde habíamos fijado en The Last Guardian y bueno he mirado un poco lo que teníamos que hacer porque me estaba desesperando sinceramente Así que tenemos que llevar al chavalín aquí y nuestro amigo Trico se va a lanzar en piscina, va a levantar el agua y gracias a eso podremos subir, ¿vale? Si es que queremos, porque nos ahogamos aquí enseguida Venga que se tira Ahí estamos Y ahora al abrir esto se supone que vamos a abrir total en la compuerta que había abajo Hola amigo, es que es más mono Venga va, tírale Bucea Bucea Venga vamos ¿Dónde va? A lo mejor es que se lanza desde ahí A lo mejor es que se lanza desde ahí A lo mejor es que se lanza desde ahí A lo mejor es que se lanza desde ahí Venga vámonos Venga vámonos ¿Qué hace? Venga, ahora, ahora, prepárate Que va, que va, que va, que va la bestia ¿Pero va o qué? Venga Cuídalo Ya es que no entiendo nada ¿Dónde va? ¿Pero quieres bucear? Hostia, tío, de verdad Pa' atrás Eso mata al niño Venga, va Vamos a dejarle solo A ver si hace las cosas bien Salta Venga, vamos Tío, que quiero que buces Bucea Casi no pasa por la puerta, macho Pues nada Seis minutos Para que Trico Por fin buce No pasa nada Ya estamos acostumbrados Trico Lo llevamos en nuestros corazones Y tal Le creemos tal como es Nosotros no aguantamos Tanto debajo del agua Si nos acabamos de ir Ah Atamise Tarana Ototurikono Irakazi Arasai Ineazi Avi Si está Has hecho mierda ¿Y Trico ¿Y Trico dónde está? Bueno Si estamos sin Trico Un rato no pasa nada Se lo perdonamos ¿Qué es esto? Bueno Bueno Más comida Patrico Lo que faltaba ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde estamos ahora? Estamos sin Trico Al menos Podemos estar un rato tranquilos No pasa nada De verdad Así nos relajamos Porque después del buceo Macho Yo lo siento Pero los controles buceando Para Trico Son una mierda Esto va a aguantar mi peso Bueno A ver No No Salta Venga No sé cuándo vamos a encontrar A Trico Pero bueno Vamos a ir así Nosotros tranquilamente Quiero decir ¿Que Trico No se ha dado cuenta Que no estamos? O O A ver A ver Aquí hay plumitas De Trico Así que A lo mejor Hasta por aquí Bueno A lo mejor No es este Trico Uy A lo mejor No es este No es este No 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 es nuestro Trico No 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 Este es el día de hoy, como llaman de las cinco nos han contado de las horas, para buscarme aquí. ¡Gracias por ver el video! A lo mejor rompe justo la cuerda, pero no al árbol. ¡Que nos come! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te has rayado ahí. Ahora vendrá Trico a salvarlo, ya verás. ¿Por aquí no hemos estado antes? No, pero el sitio es parecido. Vale, cuidado. Vale, vamos, chavalín. Creo que esto quiere que saltemos allá. Pues no. No sé muy bien yo. Vamos a ir por aquí. No sé. Vale, es que esto antes no había pasado. No sé. Tengo que intentar subir ahí arriba. La cosa es como... Engañándole. Engañándole. A ver si pone la cabeza aquí. Ya entonces sí que saltamos. Vale, ya está hecho para que hagamos eso. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Oh, oh! ¡Ahí viene Trico! ¡Trico, sálvanos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Trico! ¡Se ha abierto la puerta! ¿O qué? ¡Ay! ¡Los cuernos hacen que él haga lo que dice! ¡Pues claro Trico como no tiene los cuernos se ha roto! ¡Pues eso se ha hecho bueno! ¡No! ¡Cathy! Tengo que ir por ahí Lo que pasa es que tengo que coger carrerilla Espérate porque a mí estas cosas se me dan como una mierda Ven ahora ¿Cómo coño? ¡Ah, que era obligatorio esto! ¡Athiso Kazi, Onakichi Yoku Idirootti, a Wisi! Ah... Y este niño no tiene hambre, no come. ¡Venga! Es que si pudiamos subir por ahí, pero es que no se puede. ¿Y si nos tiramos por el precipicio? A ver. Yo es que quiero intentar subir por ahí. Pero parece que no se puede. ¡Ay! Ah, vale, que me parió. ¿Dónde vamos? Lo digo en serio, no tengo ni puta idea de que hay que hacer. ¡Esto mola, eh! ¡Esto mola! Ah, vale, que parió. ¿Teníamos que llamarle en serio? ¡Eso! ¡Es que te has quedado atascado! A buenas horas viene Cago en Dios Es el mitrico Cago en Dios 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 ¿Qué? ¿Tu madre bien? Yo también te chame menos Vámonos Bueno 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 Espérate Okay Que es que este niño también es gilipollas Pero te quieres bajar Te estoy dando el botón de bajar Joder A ver quién de los dos es el más tonto Ala Venga por comida Ahora vengo ¿Dónde está la comida que he visto hace un rato? No, yo es que flipo, de verdad, yo es que intento cogerle cariño a esto, pero es que no hay manera ¿Dónde coño hay más comida por aquí, tío? No, sí, voy a ver qué hay que hacer, porque es que, sinceramente, llega un punto en el que o me cabreo más, o ya no sé qué hacer El casco, ¿qué pasa con el casco? El casco es para ponerlo ahí, o sea, hemos encontrado muchos sitios con casco, eso me quiere decir que vamos a volver a sitios que ya hemos ido Vale, espérate, si me deja salir de aquí, claro Es que si os fijáis, ya hemos visto muchos sitios con cascos y demás, o sea que no sé ¡Gracias! ¡Bien,iddy! ¡Stavio! ¡Uuuh! Mare aquí, ahora aquí ¡Uuuh! Mare aquí, ahora aquí Mare aquí A ver si va a tiempo ahí me cagaron las hostias... Bueno, se va a quedar ahí. Hasta luego, amigui. Nada, traigo más combustible para el coche. Venga, vámonos. ¿Saltamos? ¡Saltamos ya! Te hago un mapa... ¡Yo ya no sé qué hacer contigo! Me acaba un poco hasta los cojones ya. ¿A qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué estás esperando, amigo? Vamos a meterlos en la boca del lobo, me imagino, ¿no? O sea, por el mismo sitio. Trico no sé si tenía antes los cuernos rotos y le han crecido o no había fijado antes, pero... Venga, tú sigue escalando. ¡Salta! 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 Si es que vas a saltar a algún lado. ¡Salta! ¡No! 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 No sé muy bien dónde vamos a ir ahora Qué olfateas Ay, Dios mío ¿Dónde vas? Sí, por ahí, eso, muy bien, salta, muy bien, la has captado La puta, tío Gira pa'lante, ¿por qué te giras? Es que no entiendo muy bien por qué te giras de vez en cuando Ay, mira, ahí hay algo No, para allá no ¿Dónde vas? Vaya La puta vuelta, es que no sé dónde vas ¿Dónde vas? Ah, ¿por qué ha dado la vuelta otra vez? Joder De verdad Lo que cuesta de criar al bicho este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Para atrás! ¡Que no tengo comida para ti! ¡Se ha caído para allá! ¡Está muy lejos! ¡Aplausos! ¡Yepi! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Trico! ¡Por tu madre! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Trico! ¡Ah, ya! ¡Te lo estoy señalando! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Trico! ¡Por favor! ¡Trico! ¡Trico! ¡Haz lo que te sea de los cojones! ¡De verdad! ¡Es que ya no haces ni puto caso! ¡Es que ya no sé ni que coña hacer, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo has captado! ¡A la vigésima primera vez! ¡Joder! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo me tiro ya! ¡Déjame tirarme! ¡Porque es que hasta que me hagas otra vez caso! ¡Ay! ¡Mejor prefiero ir andando! ¡Ah! ¡La hostia! ¿Si eres queriendo ir ahí? ¡Bien! ¡No! 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 Hay que ir allá Escaras, amigo Hay que ir allá Hay que ir allá No sé muy bien a dónde quiere que vayamos ahora Porque es que me siento que estamos dando vueltas sin saber a dónde ir Quieres salir de aquí Pues no tiene alitas O algo Pero no sé muy bien el... O sea, el destino O sea, a dónde quiere ir Al principio quería que en la torre Pero es que ahora ya no estoy nada seguro Joder Precioso esto Maravilloso Pero Vamos por aquí ¡No! 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 ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¿Lo que pasa es que no me puede ayudar o...? Ya estamos otra vez ¡Que nos come! ¡Para de saltar, hombre! ¡No me puedo subir a ti! ¡No, no se puede! ¡No, no! ¡No, no voy a apartarme de aquí! ¡Archul! ¡Surico! Ahora tengo imágenes de estas raras otra vez, a no ser que esto sea, tengo que estar dando vueltas hasta que me reconozca. Vino Trico y se caminó a toda mi aldea, huí y sobreviví yo solo. ¿Algo así pasó? Y nos caímos los dos por un precipicio. Trico tenía que ser, si es que... ¡Lol! ¿Qué coño? ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Esas son las razas que les clavaron y no podía volar. te acordáis. ¡Suscríbete! Madre mía, se me ha caído el mando por la vibración No me esperaba esta cinemática, está guapísima Nosotros somos uno de los elegidos Vamos a venir a por nosotros Ah, es cuando le cae un rayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, esa es la señal Ahí es donde nos llevan Ahí es donde estábamos nosotros Está todo rodeado por montañas ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, cuando se lo comen, lo dejan así. Y como era un elegido, se ha quedado en los tatuajes esos. Hostia, por favor, me mola la historia y tal. Si no fuera por el control de mierda, pero oye, guay. O sea, no me esperaba que pusieran en este juego una cinemática así, ni nada por el estilo. De verdad, ¿eh? Después de ver a los dos de Kroll, sus hijos, pues nada, me esperaba. Al final, una escena pop pequeña y ya está. Despierta. Era desde el aire, claro. Por eso él quería llegar hasta la torre, para intentar volar. ¿Me ayudas, amigo? Porque no puedo levantarme, ¿eh? A ver si tú sabes salir de aquí, amigo. ¿ Original? ¿No? ¿Era vez me encuentras algo? ¿Que se unea? ¿Se con todo? ¿Esta esta encerna cerca? ¿Tiene algún problema? ¿Pues se oder지�ra? ¿Se con todo? Hay dos a la madre de esas 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 Por ahí pero esta vez por la parte de arriba Getty Getty Vale, gracias Por lo menos ahora se comporta bien Joder Joder Juanos el niño Juanos el niño Juanos tricos el niño Me parece que me parece que lo vamos a dejar aquí Muy bien chavales Vamos a continuar Vamos a llevar cinco Bueno, dos o tres minutitos Y lo dejamos aquí Estamos en unas minas ¿Os imagináis que salimos de aquí por unas minas ¿Os imagináis que salimos de aquí por unas minas y no hace falta escalar? A lo mejor lo que estamos buscando ahora Ahí a menos Manda un propósito ¿Sabéis? Porque es que No había nada ¿Estaba yo por ahí dando palos de ciego? Hola Voy a abrirte La puerta desde el otro lado No No Si es que Logro encontrar ¡Ya te ya! Ay, qué mono eres Por favor, es que te comía Entero Joder, con la cámara, de verdad Vale, igualmente vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente episodio seguimos porque si no se va a alargar Espero que os haya gustado, comentad que os haya parecido Y hasta el siguiente episodio Chao Chao